¿Qué estamos haciendo aquí en Montilla? Depende, depende. Siempre depende de cómo vayan los partidos, de si hay problemas dentro de las pistas, de si hay problemas con las instalaciones. Aquí en concreto hoy estamos transcurriendo sin incidencia y por tanto por el momento está sin un día tranquilo. ¿Tú normalmente en los campeonatos en los que participas, cómo juegas y demás, qué problemas son los que resuelves en contra o lo que más insistas tú en para que no se produzca? Normalmente los problemas que no solemos encontrar son discusiones dentro de la pista con decisiones arbitrales y gestión de la competición desde el punto de vista de que los tiempos de la competición se vayan cumpliendo, no se retrasen excesos. Es lo que normalmente no solemos encontrar como más problemático durante la competición. Pero tú ahora eres juez, pero ¿has jugado antes o no has jugado? Yo he jugado poco. ¿Poco? Poco. Lo que he jugado es un poco para entender las reacciones, para como jugador entender las reacciones que un jugador puede tener dentro de la pista. Porque tener empatía con los jugadores es muy importante. ¿Y tú sabes qué es lo que te llevó a hacer jugar de badminton? Bueno, una llamada de teléfono que me hicieron. No, la verdad es que yo empecé como árbitro en el mundo del badminton y bueno, era una escala, digamos, natural el pasar de árbitro a juez árbitro. No, la verdad es que hay mucha responsabilidad. Sí, sí. A ver, no tiene una responsabilidad vital para nadie, pero sí, por ejemplo, en función de fallos que podemos cometer nosotros, puede haber problemas en ranking o puede haber problemas de esta índole que al final nos puede repercutir en que, por ejemplo, un crío que tiene determinados puntos en un ranking nacional vaya a un campeonato de España o no, o vaya convocado por una selección autonómica. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿vale? A ti.